¡Azá que me discapita locka! ¡Regilame tu cuate! Azá que me discapita locka! ¡Regilame tu cuate! Azá que me discapita locka locka! ¡Regilame tu cuate! Rodrigo ころ54 Luego袱 sensible Para el que esto siga, sube a los pales, para el que esto siga, sube a los pales, para el que esto siga, yo abajo y yo arriba. ¡Gracias!